... Fallece el capitán de navío Hipólito Bouchard, heroico marino que al mando de la fragata a la Argentina, circundó el mundo en un viaje de dos años de duración. Durante el mismo, combatió contra buques negreros, piratas y atacó fortificaciones españolas. Aparece en Buenos Aires el primer número del diario La Nación, fundado por el general Bartolomé Mitre, en reemplazo de La Nación Argentina, creado por José María Gutiérrez. Nace en Buenos Aires el pintor Miguel Carlos Victorica. De una obra dispar, está considerado uno de los pintores más personales. Comienzan las obras de transformación de la popular calle Florida en peatonal. El presidente Carlos Menem promete limpiar la cuenca del riachuelo en mil días. La tarea no se concretó, limitándose los trabajos a remover barcazas hundidas en el curso de agua. La tarea no se concretó,